Hola a todos. ¿Qué tal? Yo soy Ophelia Pasarroa, of course, en Twitter y esto es Diagnosis, mi video blog para Soy Homosensual, donde les hablo acerca de mi vida trans, acerca de mí y les respondo sus preguntas. Recuerden que todo lo que pongan acá les doy una repasadita. Si hay cosas que valga la pena rescatar, les platicaré y hablaremos acá o si no, los invito también a preguntarme en Twitter cuándo quieran. Soy transgénero, pero no necesariamente me presento así donde sea que vaya. De hecho, por lo general siempre busco llegar y dar una imagen de quién soy, cuál es mi educación o en qué trabajo, qué hago, qué médico y trans viene a ser algo después. Para mí ser trans es algo así como ser negra o japonesa. Es algo que de cierto modo no necesariamente te representa y no tiene por qué ser la bandera. Hay mucho más que solo ser el género, ser esta persona que cambió de sexo hace rato. Transicione realmente porque paso por una condición que se llama disforia de género, pero es algo así como el caso de una chica anoréxica que por más que le digas oye, la neta, ya estás flaca, no estás gorda. Ella va a decir no, güey, estoy gordísimo. Pues yo siempre me voy a ver hombre. La verdad es que me ha tocado lidiarlo, pero es la condición de la disforia. Lo importante es reconocerlo. De cierto modo, yo viví con esta disforia profunda y lidiaba mucho con chicas y me daba miedo estar con chicas guapas. Me daba como dolor de estómago. Ver una chica guapa me causaba envidia y siempre pensaba por qué tacones tú y yo no. Yo como un güey nervioso. Pregunto qué vestido es. Y eso que me crié en una casa llena de mujeres. La novia, mi mamá, mi hermana, mi abuela, mis tías. Hasta tenía dos perritas. Adicional, cuando vives con disforia está este tema de tristeza que se presenta más como distinia, que es una tristeza larga. No me importa nada. No me sabe nada. No me gusta nada. No quiero sentir nada. Pues eventualmente llegó un momento en lo que yo lidiaba con mi disforia, que yo me comenzaba a vestir como en estos momentos de hobby en casa, pero que no me gustaba mi cuerpo, que me veía al espejo y decía pareces un vato en vestido. Oye, Ofe, es que eras un vato en vestido. La verdad es que mi transición en últimas, más que definirme como mujer, fue una búsqueda no de la disforia, sino de la euforia, de que yo me arreglaba y me sentía bien, de que yo hacía estas actividades como más de chica y me sentía bien. Y yo no sé qué las causa, pero aquí estoy. En estos últimos meses he hecho mucho trabajo con el acercamiento a la comunidad médica y psicológica acerca del tema de si se debería de transicionar. Les doy un ejemplo nomás para que me entiendan. Qué pasa si nosotros agarramos a esa chica anoréxica que se jura gorda, pero se quiere ver más flaca y tú le dices acá hay una cirugía para que seas la flaca que quieres ser? Pues es lo mismo que nosotros lo hacemos en el caso transgenerista, que dices acá hay una cirugía para que seas la mujer que quieres ser. Siento yo por mera experiencia que esto fue lo correcto. Me divierten mucho las chicas que siempre buscan ser súper femeninas. Cuando eres trans, en mi sentido, siempre tratas de cancelar todo lo masculino y todo lo que hagas tiene que ser de mujer. Llega la casa. Vamos a abrir. Toc, toc. Clink. Mi llaverito de Hello Kitty. Las chicas son súper vatos. Las chicas, de hecho, son mucho más hombres que muchas de mis amigas trans y de cierto modo a ellas les encanta traerse ese tráeme más carne mecero. No me importa. Tres hamburguesas hoy. Me han entrado al baño de chicas. Todo explotado. Por esto transición. Mido 1,90. Entonces muchas veces yo me pongo mis tacones y voy caminando y me siento un poco como Blancilla. Bienvenidos a la ciudad. Tumbaré estos edificios para llegar a donde voy. Y lo admito, me gusta usar tacones. Y si viera, se me hace bien divertido. Es cuando una chica trans quiere maximizar su femeninidad. Entonces se viste, se arregla, se maquilla, se pone tacones y demás para ir a lo que son. Ni hablar de maquillaje extremo. Y lo digo porque yo vivo así. Nosotras como chicas trans siento que nos queremos mucho, que está muy bien, pero las chicas se odian. Esa Luisa es una perra y la odio con toda mi alma. Y ya viste lo que hizo. Sí, yo sé que me trajo a la otra y que estoy usando su camisa, pero la verdad es que es una perra. Es como si transicionar de repente te hiciera una mujer de 1800 o salidas de Televisa. Me abres la puerta, Luisa. Sí, aquí alaciándome mis seis metros de cabello. Tengo que admitir que sí es muy lindo ser suprafemenino, pero hay algo acerca de aceptar un cachito pequeño de ser masculino, porque muchas mujeres viven así. Sí, los quiero mucho. Yo soy Ofelia Paso en arroba Of Course en Twitter y esto es Diagnosis, donde hablo dos o tres cosas, pero les respondo sus preguntas. Entonces déjenlo aquí en el comentario. Búsquenme en Twitter punto com slash Of Course, Facebook punto com slash Of Course y díganle a los homosensual que está bien lindo esta cápsula. Si quieres saber más de mí, aquí me tienen. Los quiero. Para Hugo, la operación es una seria y verdadera monserga, pero la verdad es que te recuperas muy rápidamente, duele mucho. No puedes ni levantar los procesadores como un pequeñito T-Rex, pero la verdad es que luego en últimas pasa un mes y dices a verdad se mueven, o sea, lentamente entran en su lugar. Para Ari, Ari es un tema súper pesado y solamente te voy a decir esto. Sí, sí hace falta, pero tampoco no hace falta y sí cambia mucho. Ya no vives erecciones, pero, pero eso lo discuto a fondo en una columna en Vice y si quieres darte una pasada. Y la verdad es que cuando vives como yo es más lindo el amor queer y es más lindo el amor desconectado de género. Para Dave, pues como soy la dueña del changarro, o les gusta o no les gusta y se van. Pero la verdad es que por lo general siempre se toma muy bien. Mucha gente ve esto con mucha valentía y lo aceptan. Y siempre y cuando sigas trabajando, eso es lo que importa. Para Molly, aparte de lo que dije acá en el video, yo por ejemplo no podía verme en espejos, odiaba mi imagen y no lo sabía. No sonreía en fotos y simplemente no estaba ahí. Piénsalo muy bien si lo tuyo es disforia, pero la pista es muy directa. Te quieres con tu cuerpo o no te quieres. Fin. Para Eddie, sé de gente que lleva toda su vida transicionando. Y el inverso es gente que en seis meses dice, pues ya, ya sé, chica y listo para Celeste. No. Los quiero, chicos. Hablamos. Búsquenme en Twitter.com. Of course. Y denle subscribe. Denle el botón. demote. ¡Gracias! No. 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 Gracias.